Y dos hombres y una mujer fueron detenidos luego de una redada de drogas en un complejo de apartamentos en Pittman Avenue. El expediente detalla que Alejandro Meras junto con Javier Meras y Andy García Sánchez se enfrentan cargos de posesión de armas y drogas. Todos los sospechosos son de San Francisco y se presume que tomaron un vuelo desde Seattle hasta Hartsfield-Jackson como parte de la droga encubierta. El informe de la policía muestra que todo comenzó cuando los agentes recibieron una llamada por disturbios. En el lugar, la unidad de narcóticos encontró más de 54 libras de marihuana, pistolas y 11 mil dólares en efectivo. La policía consiguió cajas de drogas que habían sido lanzadas en los balcones. Los tres sospechosos están en la cárcel del condado de Fuctón. Los tres sospechosos están en la cárcel del condado de la droga encubierta. Gracias por ver el video.